baja de impuestos, que es un objetivo a mediano plazo, sobre todo cuando logren alinear todas estas variables económicas. Un tramo de lo que decía en esta larga charla el Presidente. La consecuencia de este conjunto de medidas se tradujo en una fuerte caída de la inflación. Si ustedes recuerdan los números que le estábamos pasando, cuando estábamos en la tercera semana, se había acumulado 30% de inflación ya. Cuando uno mira los indicadores de alta frecuencia, ve eso. Cuando terminó dando 25, fue la verdad que verdaderamente un éxito, porque significa que además los precios se habían retrotraído a la segunda semana. Después, con los problemas de la estacionalidad de enero, si hubiera dado 25, era un buen dato, y dio 20. Y todo pareciera indicar que este mes, a pesar de la suba de las prepagas, a pesar de la suba de tarifas, a pesar de todas estas cuestiones, parece que va a estar en torno al 15% según el consenso de mercado. Es decir, que el proceso de desinflación sigue fuerte, que si ustedes toman la inflación sin mirar los regulados, la inflación de hecho está viajando al 10, si toman alimentos está al 9. Es decir, hay un claro proceso de desaceleración inflacionaria. ¿Y seguimos hablando de precios? Claro que sí. 21.8 minutos. Nos vamos directamente a nuestro móvil con Silvia Santos.